Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Este es un canto para unificar Y en una sola dirección nuestra energía aprovechar Quitándole la máscara al tirano Que con su barracia estrella mata a nuestro hermano Vamos venezolano, latinoamericano Seamos banderas de una nueva idea Un amor en tu mente es en una sola tarea No te quedes callado ante la injusticia No apoyes a la roca con su máquina de justicia La guerra por dinero, un ciclado de codicia No vendas nuestro trópico No abandones la fila Alcemos nuestra voz para que... 21 de septiembre se celebra el Día Internacional por la Paz Unión y respeto Amor y amistad Dios y solidaridad Valor y paz Unidad y tolerancia Justicia y fraternidad Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz